Querido abuelo Tu recuerdo aquí en mi alma siempre está Daría todo Por sentirte y abrazarte una vez más Se mira triste el rancho desde que no estás Y aquella viejecita no puedo ocultar ¿Qué le haces faltar? Su sonrisa ya no ha vuelto a ser Igual Querido abuelo Tus sombreros siguen en el mismo lugar Y aquellas tierras necesitan que las vuelvas a sembrar Lo que te conté de niña hoy es realidad Desde arriba yo sé que de mi orgulloso estás Quiero que sepas Que es un honor tu sangre representar Tú siempre decías persiguiendo sueños Cuentas con mi apoyo y acá desde lejos Que para vernos ya habrá más tiempo Pero no fue así Ya no hubo más tiempo Y cómo olvidar cuando los visitaba El olor del campo todas las mañanas No me importaba No me importaba dormir en el suelo Yo era millonaria No más contenerlos 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 Y acá desde lejos Que para vernos ya habrá más tiempo Pero no fue así Ya no hubo más tiempo Y cómo olvidar cuando los visitaba Y cómo olvidar cuando los visitaba El olor del campo todas las mañanas No me importaba Dormir en el suelo Yo era millonaria No más contenerlos No más contenerlos No más contenerlos Estamos muy orgullosos de ti Le pedimos mucho a Dios Que te cuide y te bendiga Pues eso mismo que dice ella Es lo mismo que digo yo Que Dios te bendiga Y te cuide donde quiera que andes Y no dejes de decir Que eres de gente humilde ¿Cuándo hay un par de ellos? ¿Cuándo hay un par de esas mañanas Y dale a la � Onun